chicos chicas bienvenidos a canal bienvenidos una vez más a core keeper y estamos fijaos estamos estamos por aquí por esta zona de aquí donde estamos encontrando cosas interesantes como por ejemplo esta mina y luego también bastante hierro incluso he encontrado el primer cofre de hierro que me encontró la primera vez que encuentro uno de estos así que luego veremos a ver qué cae juraría que tenía una llave para esto y si no podemos hacerlas ya sabéis hay una mesa para esto pero no sé si era para hacer llaves de cobre o de hierro veremos pero no hay tenemos bastante hierro bueno si os parece vamos a seguir explorando quiero ir al norte a ver si llegamos ahí donde estaba la entiendo que también habría ese muro que ya levantamos en el episodio que le precedía pero que fuimos a explorar ya el extranjero en el episodio anterior ahí sí en la zona de agua pero claro no teníamos el pier necesario como para poder movernos por ahí con bastante libertad porque los picos nuestros picos nuestro nivel de herramientas pues no era suficiente así que bueno vamos a ver si encontramos otro vídeo más distinto donde podríamos encontrar ese material cuyo nombre no recuerdo que es el que nos hace falta para poder picar libremente en la zona de del luciano digamos el como era el mar hundido tiene guasa el nombre vale una pieza de estas y los comerciantes he visto que han desbloqueado nuevas mercancías que antes estaban o sea que ha subido el tier también de objetos que se pueden se pueden comprar vender y más y de hecho muy interesante porque todo lo que ven yo todo lo que conseguimos en el mar hundido y ojo he conocido muchísima pasta aún así todo lo que ven de los comerciantes ahora lo todo luego tier de objetos es es caro es que es muy muy caro pero ojo o sea con la pequeña expedición que hicimos el otro día me he hinchado me he hinchado a pasta ya me ha gastado toda prácticamente pero bueno de hecho he comprado hierro básicamente y basta salía salía carito vale me he explicado un poquito lo que quería hacer porque justo al otro lado de esta zona de agua había un campamento bueno un campamento había un montón de estos gavelings y bueno quería pelearme con ellos y al final pues me he ido por otro lado y bueno sea como sea vamos a seguir por esta por este caminito ya que estamos aquí era que es porque luz hay una zona de pesca que entiendo que es una zona de pesca cheta un bárbaro de estos ouch eso ha hecho pupa estoy usando tentáculo que me gusta bastante porque revienta lo único malo es que como ya sabéis el ataque si no puedes atacar en diagonal tienes que estar en digamos recto con respecto de tu enemigo y eso dificulta un poquito el ataque pero bueno lo demás revienta me gusta me está gustando bastante a decir verdad vale venga vamos a seguir por aquí y a ver si llegamos a donde quiero llegar a un nuevo bioma pero bueno mientras tanto también nos estamos hinchando a hierro a oro que también es importante por supuesto vale un caminito guay también las zanahorias estas son importantes para un crafteo que no recuerdo cual era pero había algo que me pedía así que bien uuuh y esto what una zona nueva tío nunca había visto esto y esto vale que fuera viejo muleto vale para vender perfecto me encanta eh calma calma vale estos son como mineros pero así revientan eh así que hay que ir con cuidado ya tenemos magos y a ese que también revienta bastante cuidado 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 uff cuidado 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 no no voy a morir eh no te puedo creer por el puñetero fuego tío oh que rabia y eso pasa por no ir con pociones no se si hacerme una poción o algo eeeh tengo baba vaya corazón al tener tenemos babas tenemos seguro aquí aunque solo sea una debe tener más seguro eh ahi esta y vaya corazón también tenemos recién plantaditas vale y con esta puedo hacerme cuatro pociones nice y esto ya lo vendo y fijaos te ya os enseño también de paso todos los objetos nuevos de este mercader por ejemplo carne no se que que me parece caro la verdad y el otro tiene cositas más interesantes eh esta ya esta durmiendo pero despertaremos cristal vacío combina los materiales fijaos que cosas más raras que hay abajo transcripción de no se que pergamino de runas gemantigua los hielos de invocación bueno cosas guays cosas guays vale pues bueno hay que volver allí donde morimos que es airo supongo si wow que pereza venga vamonos espera ya que estoy si dejemos cosillas dejemos cosillas como la baba evidentemente esto y ah y reparar 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 eh hace falta pieza suelta debería tener a ver ahí estaba viendo a ver si encontraba es que no estoy seguro de si realmente tengo la llave esa de hierro ahí sí ya tengo lo tengo me la llevo me la llevo y lo uso ahí donde sea vale eh no esto era de aquí vale reparamos el pico esto esto reforzamos este vale listo dejamos esto y let's go vámonos de vuelta para nuestro cadáver a ver por dónde voy vale puedo ir por ahí venga por aquí voy bien seguro si no si vale ya estamos llegando a la zona donde morimos y aquí es este es el campamento de la zona donde hay tantos capelings estos a la que me refería antes cuidado cuidado que me revientan cuidado vale aquí voy a tirar de de escopeta sobre todo para cargarme al al hechicero que el efecto de fuego tío está muy muy roto vaya ahí está vale muerto listo el resto ya son fáciles pero el mago tío mira hay otro ahí voy a cruzar primero y luego ya me ocupo de él vale muertos perfecto y esto creo que conecta con el lugar en el que morí no? se tiene pinta tiene toda la pinta se me ha dado tío me ha dado me ha dado buena 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 vale perfecto reventado i mago joder tío está lleno de obstáculos Vale, bien Buena, buena, buena Ídolo de núcleo roto What? Vale, estoy consiguiendo objetos que no sé ni qué son Nice Me encanta, ¿cuándo pasa eso? Estos son asientos, ya Cuidado, cuidado Vale, este conviene distancia Vale, ¿puedo comer algo? Ah no, lo que tengo que hacer es recuperar mi cadáver En el que sí tengo comida Vale Otra gema antigua Uff, me he salvado la piedra esa Si no, me daba Me la comía, me la comía entera Eso suena un poco raro, pero Ya me intentéis, ya me intentéis Vale Me convendría ya ir encontrando mi cuerpo Para poder pillar la comida que tengo ahí dentro Uff, 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 uff No, otra vez no, por favor Otra vez no Buena, 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 buena Vale Vale, ¿y ese pico? ¿De piedra? ¿Es de... ¿De qué es? Madre mía, cuánta cosa Vale, vamos a ver esto Esto fuera Fuera Dos llaves Semilla zamarroca Eso me interesa Esto no Vale Que puedo dejar también la baba Por supuesto Cuarenta y cinco de hierro Ahí tenemos Mamma mía El arco Vale Esto es estaño fuera Vale Y creo que ya hemos recuperado Todo lo que había que recuperar Vamos a probar a abrir el cofre este A ver, ¿qué cuánta? Tengo tres llaves De hierro What? Vale Ídolo de núcleo roto O todos estos Bien, no podemos estaquear Peto de piedra What? Vale No sabía ni que había petos de piedra Esta semilla Uff, no quiero tirarla esa No quiero tirarla Esto se puede estaquear, ¿no? Pues ya está Arreglado Ah, tenía bomba así Vale Pero no Esto así Vale, siempre he oído Que tengo pan Para comer Nunca lo uso Vale Bien Uh Más hierro Vámonos Tengo bloques con los que tener puentes Sí No Casa Vale Uff No Uff Me ha ido de muy, muy poquito Me ha ido de muy poco Vale Tenemos puente aquí Y ahora para allá Epa Esto es dinamita, ¿no? Sí Esto es dinamita Vale Uff Al pedo Tenemos un caramelo cheto Para nuestra mascota Vámonos Dejaremos esto un segundito Y pillamos el caramelo Let's go 500 puntos de experiencia Eh, no ¿Cómo puede haberme dado eso, tío? Estaba en el bloque del lado Qué robo, tío Vale Vamos a comer Lo malo, tío Es que no subo vida, tío Con esta comida No tengo nada diferente, ¿no? Esto Sí Esto sí Esto me da Esto me da vida Me voy a comer esto, tío Y ya estaría Vale Vamos a tirar por aquí Otro cofre Vamos Eh No sé qué dejar Esto Bueno, a ver si llegamos al norte ya De una zona diferente No sé Un bien más nuevo O algo A ver Cómo vamos Bueno, quedaría así Esto es el epicentro, digamos O el centro del mapa Sí, aquí estábamos mucho más al sur realmente O sea, quedaría un poquito Vale No hay modo de cruz de cruzar Ahora sí No hay modo de cruzar de nuevo, uy, pues, vale, guay, 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 zona muy abierta, curiosamente abierta, esto tiene pinta a que aquí había muro, eh, uff, sí, tiene toda la pinta, esto me lo llevo, gracias, este también, sí, 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 podría ser, no sé, igual no, eh, pero, tiene pinta que podría ser, mucho agua, eh, nuevo bioma, no, sí, 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 tiene pinta, no, tiene pinta de ser un nuevo bioma, vale, lo puedo picar aunque tardo la vida en hacerlo, uff, nuevo material, ahí está, ahí lo tenemos, ahí lo tenemos, es el escarlata ese o algo así, no, se llama, es, algo de cosa del estilo, a ver, que puedo dejar ahora, tío, esto no, eval, eh, no, esto no, mineral escarlata, eso mismo, vámonos, que guay, tío, vale, aquí tenemos nuevos ya, el bosque de aseos, qué bonito, tío, qué bonito, ¿esto qué es? Guay, mucho material nuevo, eh, estoy por, si esto fuera, no, pero, ¿y esto? Para entrar en escavarnícolas, ojo, eh, solo un máxima 20, no, son mejor los míos, qué bonito, tío, jolines, qué guapo, tío, lugar este, ¿no? Vale, tenemos una semilla nueva, mariposa disecada, ah, vale, qué guay, tío, pues sí, al final lo hemos conseguido, hemos llegado al lugar al que queríamos llegar, vámonos, lástima que no tenga espacio en el inventario, tío, para llevarme todo lo que quiero llevarme, está todo lo nuevo, digamos, uh, buena beta, hay un tentáculo allá arriba, uy, hay algo, ¿una casa? ¿puede ser? Vale, perfecto, ¿esto qué onda? Esto me dará una semilla de algo, ¿no? 25, es que es mejor la que tengo, tío, yermo de centínel a ojo, ¿eh? Puede estar guapo la combinación. Podría ser las bombas, es que prefiero guardármelas, tío, sinceramente, que no hay nada que pueda tirar, con la pala igual sí, ¿no? Que no la uso nunca, venga, va, vale, que sitio tan curioso a este, ¿eh? Corre, 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 me ha stuneado, me ha stuneado, tío, me ha stuneado, tío, lolo, casi me revienta, o sea, casi me mata, ¿eh? Es una liada que te maten aquí, tío, eh, uff, voy a poner una bomba o algo, tío, ahí lo llevas, jajaja. No ha muerto. Guau, es que te ataca desde la distancia, ¿eh? Te golpea desde lejos, tío. Vale, voy a poner los puntos que tengo por aquí a todo esto, en ataque. ¿Ya está? ¿Solo eso? Vale. Mamma mía, ¿pero cuánto aguanta esto? ¡Por Dios! ¡Jolín! No se moría, tío. No se moría ni a la de tres. Vale, ¿esto qué es? ¿Es una planta? Es un material. Pero de estas no quiero, quiero esto, esporaglobo. ¿Eso es la semilla de la esporaglobo? Semilla de boliongo, vale, me gusta. Vale, vale, vale. Vamos a cruzar por aquí. Pues no había nada demasiado relevante en la casa. La verdad. Ahora sería más interesante llegar hasta ese lado. En el que he visto minerales carlata. Hay mariposas que solamente sirvan para... para cebo. Muy bien. ¡Cofre! ¡Uy! ¿Este es cofre de cobre o cofre escarlata? O algo así. Esta viene afuera. ¡Uf! ¡Cofre escarlata! Eso me parecía. Lo voy a llamar rojizo. Vale, nice. Y aquí arriba tenemos más mineral. ¡Uf! Hasta una beta de estas grandes. ¿Eso qué es? ¡Uy! Espera, lo voy a por ello, ¿eh? Que no lo había visto. Parece como una piedra con un fósil. De una hoja. Vale, vamos a ir a por ello. Por aquí mismo. ¡Qué raro! No sé lo que es. Tampoco sé que podríamos dejar. Para poder pillarlo, pero bueno. ¿Y esto? ¿Qué es esto? Tanta cosa, tío, que... Trozo de ámbar. Absolutamente el trozo de ámbar vale más que la mariposa esta. Vale, ¿y esto qué es? Tiene pinta de ser fósil, ¿eh? Como decía. Fósil de hoja. Me quedo con lo que tengo. Bueno, lo que me gusta de esta zona es que es muy chill, ¿no? Apenas hay enemigos aquí. Hemos visto el tentáculo ese, que eso sí, durísimo. El cabrón cete, pero por lo demás... Poca cosa. Bueno, nada. Nada, en realidad. Vale, arbolitos. Y así, como veis, no hay enemigos. Bueno, oye, bien. Bien, bien. Para variar un poquito. No, tampoco voy a quejarme, ¿eh? Vale, cruzamos. Ah, creo que no tengo bloques. Cierto. Vale, pues... Vamos a hacer una cosa. Vamos a abrir uno de estos cofres. Bueno, este cofre. Tenemos más llaves, ya lo sabéis. Y a ver qué nos encontramos aquí. Tengo tres llaves de hierro. Buah. Estamos chetadísimos. Ningú te estáño. Ningú te estáño. Una porquería. Báculo de... Uh. A lo mágico. What? Vale, a ver, a ver esto. Uh, es como el de los... Cave Links, tío. Qué guapo. Buah. Tiene una cadencia bastante decente. Me gusta, me gusta, me gusta. Me gusta. Vale. Vamos a ver qué hay por aquí. Y ese punto rojo que hay ahí, ¿lo veis en el mapa? ¿Qué es? Ah, es esto de aquí, ¿no? Vale. Uh. Ahí está. Enemigo. Enemigos nuevos. Que evidentemente, pues, aguantan la vida y media. Oh, qué vida tienen. Me parecen los de... De Last of Us, tío. Uh, disparan. También. Me parecen infectados de... De Last of Us. Ah, ese es el tentáculo. Uh. Uy, me gusta este arma, ¿eh? Me gusta. Puede ser que esta jubile al rifle. Vale, me han derropeado un hueso por aquí. Ok. A ver... Huesito. Cuidado, cuidado, cuidado. Vale, es por a globo. Casi prefiero el ámbar, que seguro que es más valioso. Y el hueso este tiene pinta de ser importante también. Espiradura. Eh... Sí. Vale, esto lo dejaremos. Ya lo pillaremos en otro momento. Muy bien. Pues mira, al final hemos encontrado los enemigos propios de este bioma. Not bad. Y este arma que me encanta, tío, ¿eh? Muy guapa. Vamos a probar la diferencia de daño. 184. Uf. Vale, hace más daño a la escopeta. Bastante más, de hecho. También es cierto que tiene una cadencia menor. ¿Eso es un collar? Más 27 daño a distancia. Buah, esto me lo quedó sí o sí. ¿Qué es esto? ¿Mordero de mano? ¿What? ¿Cuándo he cogido esto? Uf. Vale, esto fuera. Vale. Mordero de mano. Vamos a probarlo. Ah, voy súper lento. ¿Cuándo llevo esto, no? Pero claro, revienta. Revienta y hace daño en área. Uf. Guau. Guau. Ya, esto, por ejemplo, aquí. Ah, vaya. Me hago daño a mí mismo. No me había dado cuenta. No. Soy tonto. Vale, no pasa nada. Aprovechamos y dejamos cosillas y volvemos a por nuestro loot. Eso sí. Eso sí. No tuviese mineral aquí conmigo, un nuevo mineral para ir dejando ya, cocinándose los lingotes. Vale, esto lo dejamos. Muy bien. Pues nada, chicos, chicas. Dejaremos aquí el episodio de hoy. Yo ya iré por mi cuenta a buscar el loot, nuestro cuerpo. Y nada, en el siguiente episodio seguiremos en la nueva zona. Explorando, investigando, aventureando y, bueno, crafteando cositas nuevas con el nuevo material. Que es, bueno, fundamental para seguir explorando otras zonas como la del mar hundido. Y ya sabéis, si os ha gustado el vídeo, si os gusta esta serie, por favor, dejad un like, dejad comentarios, dadle apoyo. Y nos vemos en el siguiente vídeo de Core Keeper. Chao. ¡Suscríbete al canal!